...que vendría a ser un equivalente al plasma humano, digamos, salvo que es sacado del plasma de caballo. Claro, y acá estábamos viendo, perdón, recién el tuit de Fede, en el que dice, claro, recuerdo cuando estuve mal, perdón, me voy a correr así, lo ven bien, recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación, ahora les pido a todos los creyentes y los no creyentes que manden lindas energías a mi vieja, tuvieron que pasar la terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse. Y me gustaría preguntarle a Andrea que también...